Buenas tardes Esta es la charla con Cristian Caracoche que pensamos en torno al salario docente Cristian es un compañero con quien ya organizamos un curso para estudiar su libro baldismo, kirchnerismo y macrismo acerca de la recurrencia histórica del capitalismo argentino esa calecita en la que cíclicamente nos encontramos con los mismos problemas pero en una espiral descendente por la que el país está cada vez más hecho mierda y así durante seis meses nos reunimos para ver capítulo por capítulo ese libro y todos esos encuentros están subidos al canal de YouTube con los gráficos y presentaciones que Cristian elaboró para el curso y ahora lo convocamos para hablar de salario docente es un tema que él viene trabajando desde hace años y que cruza dos campos de problemas que nos interesan en vida y socialismo economía y educación hemos publicado en el blog notas sobre la querella de los métodos de alfabetización sobre el impacto de la innovación tecnológica en las escuelas sobre la formación de cerebros que terminan trabajando en otros países sobre el disfrute de la cultura sobre cómo el disfrute de los productos culturales exige primero tener educación para quienes se defiende el CONICET o el Teatro Colón cuando la mitad de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee escribimos también sobre el rechazo del sindicato Ademis Ademis es el sindicato porteño dirigido por un frente trotskista y rechaza las evaluaciones estandarizadas escribimos una nota en polémica con esa posición en fin, escribimos bastante sobre la catástrofe educativa argentina en general ahora bien, esos debates teóricos y políticos solo son posibles en la medida en que estamos vivos para dar esos debates teóricos y políticos y en el capitalismo para estar vivos los trabajadores tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo por un salario la charla de hoy entonces está centrada en las condiciones necesarias para nuestra reproducción material como trabajadores docentes comer, vestirnos, vivir bajo un techo pagar servicio de luz, gas, internet comprar libros, comprar medicamentos el salario es en ese sentido el nudo gremial que nos acerca a otros compañeros para luchar por un objetivo común más allá de la ideología, la religión o el cuadro de fútbol particular de cada uno de esos compañeros cuando luchamos por aumento salarial luchamos en tanto trabajadores y no importa si somos socialistas, anarquistas, peronistas, libertarios se trata del plano gremial de la lucha una lucha por reivindicaciones inmediatas una lucha táctica, una lucha en unidad de la clase otra cosa es la dimensión política la lucha por un programa no inmediato sino inmediato la lucha estratégica la lucha por la conciencia de los trabajadores en busca de otro tipo de sociedad y es que el salario es un índice de nuestra condición de clase en el capitalismo una minoría de la población es dueña de los medios para producir la riqueza social y no necesita trabajar para vivir aunque trabaje pertenece a la clase burguesa porque no necesita trabajar de la misma manera quienes estamos obligados a trabajar por un salario para vivir pertenecemos a la clase obrera aunque no trabajemos como pasa con los desocupados los jubilados los niños los discapacitados esta división en clases es propia del capitalismo y seguirá existiendo mientras exista el capitalismo por eso el plano de la política va más allá de las demandas inmediatas del plano de lo gremial no aspira solo a un mejor salario aspira a una mejor sociedad esa distinción entre lo gremial y lo político es crucial para nuestra intervención militante en los lugares donde trabajamos en el diálogo cotidiano con nuestros compañeros de trabajo hemos escrito al respecto tenemos unas notas publicadas y tenemos un video en Youtube una charla sobre este tema sobre la diferencia entre lo gremial y lo político que el salario pueda ser un punto de articulación entre lo gremial y lo político no significa que efectivamente lo sea que lo sea de hecho que lo sea inmediatamente muchos compañeros solamente quieren mejores salarios y hay que luchar junto a esos compañeros pero algunos compañeros quieren otra sociedad entonces hay que juntarse a charlar con esos compañeros uno de los límites que vemos en las organizaciones de izquierda clasista es que no distingue entre lo gremial y lo político y por eso cada partido de izquierda por ejemplo tiene su agrupación gremial su color de lista su pechera distintiva su manera de correr por izquierda a los compañeros en una asamblea entonces uno dice salario igual a la canasta básica y otro dice no, salario igual a dos canastas y otro dice no, ustedes son unos reformistas el salario es igual a diez canastas y bueno, es así esta forma de intervención en las asambleas que parece priorizar quedar como el más zurdo en la sala por encima de escuchar cuáles son las demandas de la mayoría es característica de la política universitaria cuando alguien pide duplicar el presupuesto otro pide triplicar y el siguiente orador dice cuadrupliquemos el presupuesto universitario y se supone que se es más de izquierda cuanto más imposible es la consigna que se propone a la asamblea ese es un tipo de militancia que en el mejor de los casos no tiene ninguna consecuencia y en el peor de los casos aumenta la fragmentación el enfrentamiento entre compañeros aumenta la intriga la desmoralización para nosotros la distinción entre reformista y revolucionario pasa por la confianza o no en el sistema capitalista el reformista cree que el sistema capitalista puede beneficiar al conjunto de la población y los socialistas entendemos que no que eso es imposible y por eso aspiramos a otra sociedad el tema de la violencia la lucha armada etcétera eso no es lo que distingue a un reformista de un socialista en fin por todo esto es que nos interesa la charla sobre el salario porque el salario tiene una cara inmediata la de nuestra reproducción material cotidiana el pan la leche de los chicos Netflix en fin la satisfacción de nuestras necesidades corporales inmediatas y tiene el salario una cara política que apunta al corazón del sistema capitalista la explotación de clase la transformación de nuestro cerebro nervios músculo mano sangre en excedente en plusvalor en ganancia para los capitalistas por eso hacemos esta charla por eso ahora le cedo la palabra a Cristian Caracoche a ver qué es lo que tiene preparado para hoy hola ¿cómo están? ¿se me escucha bien ahí? voy a empezar presentando así ya ya dejamos la la pantalla de presentación antes que nada como siempre nada gracias por la invitación siempre es un gusto venir a charlar en esta charla en particular a diferencia bueno del curso de sobre el capitalismo argentino y su recurrencia histórica en esta charla en particular me interesaría antes de empezar aclarar en esta toco totalmente de oído ¿qué quiere decir tocar totalmente de oído? de casualidad fui juntando dato 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 de salarios me di cuenta que no había salarios todo esto surgió cuando un amigo que está cursando una maestría en educación me dice che ¿de dónde saco los valores salariales de los docentes? y me di cuenta que nadie los tenía y yo me los puse a juntar un poco por nada para decir estamos discutiendo salario y no sabemos cómo evolucionan los salarios y a partir de eso surgió todas distintas series de datos ¿qué quiero decir? yo no es algo que si bien es algo que vengo recabando hace tiempo no es algo no es el ámbito de investigación habitual que suelo tener pero no obstante me parece importante al menos venir mostrar los datos que fui sistematizando y a partir de ahí nada entablar algún tipo de debate algún tipo de intercambio entre docentes y también entre no docentes ¿por qué no? de cómo viene evolucionando la realidad salarial docente y la realidad laboral más en términos en términos generales y también gremial obviamente bueno en función de eso armé una pequeña presentación que tiene como tres partes la primera a modo de introducción cuáles son las principales problemáticas que se van a tratar después cuáles son los datos empíricos y por último conclusiones interrogantes bueno dado el porteño centro que tenemos si se quiere y los datos que manejo yo la charla está armada con datos de Cava y de provincia de Buenos Aires tengo datos de más provincias también pero está armada centralmente sobre Cava sobre Ciudad Autónoma y sobre la provincia de Buenos Aires si alguien en algún momento ve la charla y me dice che necesito los datos de Córdoba tengo los anuales no tengo los mensuales pero bueno me los puede pedir no hay ningún problema así que bueno hechas las salvedades arrancaríamos primera cuestión las problemáticas que hay alrededor de la información para la acción política como les decía una cuestión importante es que para para la elaboración de una política una acción política efectiva se necesita entender la realidad conocer esa realidad y por lo tanto se necesita tener información información confiable y esta información confiable está bastante difícil de encontrar dentro del sector docente yo estoy seguro que si uno habla con cualquier oficialismo de cualquier provincia y le pregunta che ¿sabés cómo vino el salario en los últimos cinco años? cuando digo oficialismo digo en Buenos Aires la celeste de Suteba en Capital si bien bueno Ademis es troquista pero digo algún creo que Sute el gremio mayoritario son datos que no tienen al menos no lo tienen los dirigentes medios los dirigentes que están en las escuelas quizás los debe tener los dirigentes para él en la provincia pero los dirigentes que están en las escuelas no tienen ni idea cómo evolucionó el salario y no no saben y ante la duda siempre te dicen no bien le venimos ganando la inflación entonces cada cada propuesta salarial te la militan diciendo no porque bueno esto le gana la inflación esto le gana la inflación y nosotros si no tenemos información confiable información dura cuesta mucho discutir eso porque bueno claro se habla en la nada se habla en el aire de cómo evolucionó el salario y además particularmente el salario docente tiene una particularidad que no todas las profesiones tienen que muchas veces a veces el salario cae pero bueno como docentes pasamos un escalafón de antigüedad y sentimos que el salario nos rinde más pero el salario en realidad termina cayendo por eso es importante tener información información precisa ahora cuáles son las dificultades que hay en el marco docente para tener esta información precisa primero que hay mucha información dispersa yo todo esto lo fui juntando y me costó bastante juntar esta información porque está muy dispersa hay algunas series que se pueden llegar a encontrar pero bueno cuesta bastante a su vez los salarios docentes tienen importantes complejidades hay mucha un salario por provincia a su vez cada provincia tiene distintos cargos distintos ítems y es bastante difícil hacer los comparativos y lo más importante desde el lado gremial nunca hubo esfuerzos por sistematizar la información salarial docente entonces bueno parte un poco de esto si no si no hay información no hay elementos para rebatir la consigna de que siempre vamos bien le vamos ganando y hay que aprobar las ofertas salariales entonces bueno tampoco hubo nunca desde quien tendría que llevar adelante la sistematización que son los gremios nunca hubo un esfuerzo por sistematizar entonces bueno se complica bastante obtener información no obstante eso bueno he hecho algún tipo de de sistematización y acá vengo a a compartirlo con los compañeros de vida y socialismo bueno vamos a empezar primera cuestión esto que parece un gran quilombo de líneas es la evolución del salario real de las distintas provincias el interés del gráfico no es mirar una provincia en términos particulares acá tenemos toda acá a la derecha tenemos todas las provincias con sus respectivos colores sino lo que trata de mirar el gráfico es que hay cierta correspondencia cierto movimiento si se quiere relativamente parejo entre todas las provincias para hacerla más fácil yo en el próximo en la próxima filmina yo saqué las dos provincias que generan más ruido que son Santa Cruz y Tierra del Fuego que tienen los valores más extremos entonces si sacamos esas dos que generan los valores más extremos que son las que suben más fuerte cuando suben y las que caen más fuerte cuando caen tenemos que todas las provincias mal o bien se mueven de una manera muy similar y en un rango muy similar que nos muestra acá tenemos en globitos blancos el promedio simple del salario de todas las provincias que es lo que se muestra esta serie histórica arranca en el 89 que es el primer momento donde hay información sistematizada de todas las provincias y a partir de ahí en el 89 con los efectos de la hiperinflación y demás el salario está muy caído obviamente que en los 80 estaba un poco más arriba pero bueno no están los datos de todas las provincias y a partir de ahí en los 90 hay un leve crecimiento primero al principio con el proceso de estabilización después hay una constante caída leve pero constante hasta que bueno se da el proceso de lucha que termina en la carpa blanca y esas reivindicaciones que se logran entre el 98 99 y después hasta hasta fin de la convertibilidad el salario queda relativamente estable y con entre la crisis 2001 2002 cae fuerte y a partir de ahí se ve que entre 2003 y más o menos 2010 la mayoría de provincias experimentan un proceso de crecimiento bastante sostenido primera cuestión de de este dibujo notese que todas las provincias tienen un comportamiento similar y notese que cuando crecen crecen todas sin importar el color político de la provincia eso que quiere decir que el crecimiento salarial no respondió netamente a una definición voluntarista sino que respondió a que en ese momento había plata y bueno mal o bien todos los gobernadores de todos los colores políticos de una u otra manera la repartieron después del golpazo que fue el 2001 2002 en los salarios de los docentes bueno más o menos hasta el en promedio todas las provincias hasta el 2010 2011 hubo un crecimiento después un largo proceso de estancamiento más o menos hasta el 2017 2016 2017 y a partir de ahí una nueva caída más o menos que llegó hasta el 2021 y cerca de las elecciones 2022 2023 un tenue y tímido recuperación y después vamos a ver lo que pasó en 2023 y principios de 2024 pero como primera cuestión el salario docente no depende del color político porque uno ve que todas las provincias mal o bien tuvieron un recorrido bastante similar quizás por algún color particular en este espectro una provincia está un poco más arriba después otra provincia está un poco más abajo pero la lógica general el movimiento general no depende del color político sino que mal o bien todos los salarios se movieron de una manera todos los salarios en las distintas provincias se movieron de una manera bastante homogénea sobre todo en la post convertibilidad en la convertibilidad tenemos una dispersión un poco más fuerte pero en la post convertibilidad se movieron bastante parecido ahora bien si se quiere nos abstraemos de todas las provincias de todo el dibujo nos queda que el salario promedio más o menos se movió de esta manera durante el gobierno de Menem hubo un pequeño crecimiento después una caída y al final fruto de la lucha un nuevo crecimiento con Dualde cae fuerte con el primer kirchnerismo se da un nuevo crecimiento después un largo estancamiento hasta mediados del gobierno de Macri a partir de ahí cae hasta mediados del gobierno de Fernández y después una leve recuperación bueno si miramos esto dijimos no depende de las provincias no depende del color político de las provincias pero si lo comparamos con la evolución del salario privado también vemos que es bastante parecida sobre todo en la post convertibilidad ¿qué implica? bueno en los 90 el salario privado tendió a caer mientras que mientras que el salario este salario privado industrial no está puesto acá pero el salario privado industrial tendió a caer un poco el salario docente tendió un poquito a subir pero ya en la post convertibilidad más o menos crecen de manera parecida el salario industrial crece un poquí un par de años más aunque a un ritmo menor y después caen cuando empiezan a caer caen juntos esto que quiere decir también que el salario docente está muy ligado a lo que pasa con el salario del resto de las de las fracciones de la clase trabajadora es decir los docentes obviamente que somos trabajadores de la educación y nuestra suerte no está muy lejos o no corre muy distinto de lo que corre la mayoría de los trabajadores en la economía argentina es decir los salarios docentes no es que se disocian de la realidad de la clase trabajadora en Argentina bueno visto esto en términos generales en términos nacionales vamos a pasar a lo que son los dos casos ciudad de buenos aires y provincia de buenos aires cuestión importante van a ver que yo en la provincia de buenos aires como vivo y trabajo en la provincia de buenos aires aporto algunos datos más que para ciudad de buenos aires no tengo porque bueno no trabajo en ciudad y no tengo esos datos pero que sería importante en algún momento también sistematizarlos para acá bueno que se ve el salario docente para ciudad de buenos aires acá estamos mirando siempre el salario docente anual de maestro de grado con 10 años de antigüedad y en términos brutos y acá se ve el salario docente obviamente en poder de compra en pesos del 2023 que es lo que se ve bueno en los 90 el salario docente estuvo relativamente estancado con tendencia a la caída hasta que bueno como dijimos 98-99 hay un leve crecimiento con la crisis 2001-2002 cae fuerte y después con el mismo intendente Ibarra se da proceso de crecimiento que abarca Ibarra y Tellerman después con el periodo macrista se mantiene un largo estancamiento y después Rodríguez Larreta lo tira para abajo el salario y dadas sus aspiraciones presidenciales 22-23 se da una cierta recuperación en términos promedios del salario docente obviamente estas ciertas recuperaciones que se dan en estos últimos años notése que nunca llegan a alcanzar el pico si se quiere que tuvieran entre 2010-2011-2012 siempre son recuperaciones que no llegan a alcanzar el pico anterior ahora bien esto es el salario docente en pesos el poder de compra que tiene en el supermercado no obstante si bien cada vez representa menos cantidad de docentes pero todavía la fracción docente de la clase de trabajadores es una fracción que mal o bien puede tener a veces algún ahorro y puede darse algún que otro gusto dolarizado por decirlo de alguna manera comprar alguna electrónica o hacer un viaje al exterior por lo tanto como complemento de esta evolución del poder de compra del salario docente en pesos acá también se muestra lo que es la evolución del salario docente en dólares de nuevo es un valor complementario el que se muestra en dólares no en la línea naranja pero qué es lo que nos muestra y un poco después de que gastamos la guita que cobramos esa guita que nos queda cuánto nos rinde para ahorrarla que la argentina suele ahorrar en dólares o darnos algún gusto de algún viaje o algún alguna tecnología alguna electrónica algún consumo dolarizado y qué es lo que se ve que prácticamente en la post convertibilidad el salario docente en dólares tendió a crecer y alcanza su pico durante el macrismo en este caso en Cava es el gobierno de Rodríguez Larreta y en ese momento bueno es cuando uno encontraba que nada los muros docentes de de mucho de muchas provincias muchos docentes con alguna antigüedad y con bastantes horas trabajadas bueno se podían ir a Florianópolis pónganle no obstante ese pico si se quiere es la calma que antecea el huracán de caída pero en ese momento 2017 2016 2017 el salario docente en dólares llega a su pico máximo y a partir de ahí cae fuertemente durante el último gobierno de 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 Macri y y el gobierno de Alberto Fernández y después tiene una tenue recuperación muy tenue en los últimos años ligado a estos aumentos que fue dando Rodríguez Larreta en sus ansias presidenciales bueno acá este gráfico lo que muestra es no el salario como se estaba mostrando en términos anuales y brutos sino que muestra el salario pero mes a mes este en este caso es de 2015 hacia el presente hasta 2024 estos datos debo agradecer me los pasó Juan un chico un militante de Ademis que bueno viene recabando mes a mes los salarios en capital y son la verdad es una información bastante valiosa muy valiosa bueno qué es lo que se ve desde el 2015 principio del 2016 para acá prácticamente como habíamos dicho el gobierno de Rodríguez Larreta el salario docente tiende a caer tiende a caer tiende a caer y en el último tiempo los últimos dos años tiende a tener una leve recuperación para posteriormente caer fuerte en diciembre enero febrero marzo abril y mayo del 2024 básicamente con el gobierno de Milley de nuevo caída 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 leve recuperación con las con las pretensiones presidenciales de Larreta fuerte caída de nuevo este dibujo se ve bastante parecido cuando miramos el salario docente de capital pero en dólares de nuevo el salario docente si bien estaba cayendo en poder de compra en dólares estaba creciendo que es un fenómeno similar al que pasó en este último tiempo el salario docente en pesos cae fuerte pero en dólares en dólares siempre pensando en dólar libre tiende a crecer esto muchas veces desde el mismo gobierno se dice bueno está subiendo el salario en dólares no obstante en tanto y en cuanto cae el poder de compra del salario poco nos importa que el salario en dólares crezca ¿por qué? porque ya no nos queda salario para o ahorrar o hacer un viaje justamente como está cayendo fuerte el salario en pesos ese puchito que nos que nos podía quedar a fin de mes para ahorrar o para hacer un viaje ya directamente no existe por lo tanto poco importa que suba el salario en dólares distinto era cuando 2017 el salario era prácticamente un 40% más alto que el que es hoy en día y entonces bueno ahí lo que quedaba a fin de mes se podía ahorrar o se podía destinar a algún tipo de viaje hoy en día prácticamente con lo que queda a fin de mes que hoy en día en capital una jornada simple de un maestro de grado sin antigüedad ronda los 550 mil pesos no queda nada después del mes bien esto es en capital ahora pasaríamos a la realidad de la provincia provincia de buenos aires en provincia de buenos aires tiene un esquema bastante similar al de capital en los 90 cierto estancamiento con un crecimiento post carpa blanca una caída fuerte 2001 2002 un crecimiento fuerte que como dato particular el crecimiento fuerte lo 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 abarca el gobierno de Felipe Solá después con Scioli una caída fuerte salvo el último año también por las pretensiones presidenciales de Scioli el último año de 2014 a 2015 sube fuerte el salario aunque no llega al pico de 2008 2009 y después entre Vidal y Kicillof una larga tendencia hacia la caída si lo vemos en dólares también tiene una lógica muy similar al de capital en los 90 hay un cierto crecimiento del salario cae en el 2001 fuerte crecimiento con Felipe Solá y un poco con Scioli después otro pico con Vidal el momento de mayor poder de compra en dólares del salario después una fuerte caída en entre el final del gobierno de Vidal y el gobierno de Kicillof y una leve recuperación muy tenue que se da en este último tiempo fruto de lo que fue una recuperación cambiaria ahora mirándolo mes a mes esto no tengo desde 2016 sino que tengo desde 2019 este lo lo sistematice yo mes a mes ¿qué es lo que se ve? prácticamente este es el en diciembre de 2019 es el salario que deja Vidal y Axel Kicillof pagó salarios similares incluso por debajo de los que dejó Vidal durante toda su primera gestión y durante su segunda gestión ya está pagando salarios un 20% más abajo de los que dejó Vidal por lo tanto se ve bueno como el salario que dejó Vidal Kicillof mal o bien lo mantuvo no lo subió ni lo bajó exageradamente y después con el ajuste de Milley y la licuación que metió Axel Kicillof el salario cayó un 20% un dato importante desde la celeste se dice por ejemplo que la caída esta caída fuerte de un 20% se debe a la eliminación del fonid en parte se debe a la eliminación del fonid porque la eliminación del fonid representada para la provincia de Buenos Aires es más o menos el 11% no obstante el 10% restante de esta caída es licuación que metió Axel Kicillof por lo tanto esto hay que tenerlo bastante en cuenta ¿no? los progres también ajustan bien mirado en dólares también tenemos una evolución similar una caída en los primeros tiempos del gobierno de Axel Kicillof después un estancamiento y ahora con este atraso cambiario que se está dando en este último tiempo a partir de hoy la asunción de mi ley un crecimiento del salario en dólares pero de nuevo ¿de qué nos sirve que suba el salario en dólares si nos cayó el poder de compra y a fin de mes no nos queda nada ni para ahorrar ni para planificar unas vacaciones en el exterior o comprar algo tecnológico algún consumo dolarizado no sirve absolutamente para nada ahora bien estas digresiones que voy a hacer las voy a hacer para la provincia y para capital estaría bueno sistematizarlas yo para la provincia las sistematicé ah una cuestión antes acá se te compara en este gráfico cómo evolucionó el salario de capital en globitos amarillos y cómo evolucionó el salario de provincia que no te sé que hasta 2019 los dos salarios estaban bastante parecidos no obstante para sorpresa de nadie para sorpresa de muchos en realidad qué es lo que se ve que después del ajuste del ajuste de 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 mi ley ambas dos distritos ajustan tanto capital como provincia pero la provincia ajusta más que capital esto qué quiere decir inclusive siendo más progre el ajuste que están trasladando a los docentes es todavía superior al que está trasladando Macri no me acuerdo el nombre de Macri pero el Macri el Macri el nuevo Macri digamos ¿cómo? perdón no escuché Jorge Jorge Macri exactamente me salía Mauricio y no sabía que no era el nuevo Macri bueno qué es lo que se ve acá se ve que el salario docente de la provincia cae más fuerte que el de capital a los dos le sacan el FONID es verdad no obstante en la provincia se licúa más fuerte que lo que se estaba licuando en capital esto es realmente un dato que es bastante importante ¿por qué? bueno todos los últimos años prácticamente el salario de provincia fue muy similar al de capital hoy en día el salario de provincia inicial ronda los 450 mil pesos para un maestro de grado sin antigüedad neto de bolsillo y el de capital ronda los 550 mil pesos hay una diferencia para nada muy importante bueno ahora para la provincia datos importantes que merecen repensarlo y discutirlo uno ve cómo evolucionó la conflictividad sindical en la provincia y qué es lo que se ve bueno el salario tendió a caer no obstante en el 2020 en el 2021 en el 2022 y en el 2023 que no está en el gráfico pero también los paros oficiales que se le hicieron a Kicillof fueron cero esto qué quiere decir tenemos un sindicato en la provincia que por más de que Kicillof baje sueldos o pague salarios similares a los que pagaba Vidal que se le hacían muchísimos paros a Kicillof no se le hace ningún paro y siempre hay una justificación ¿no? porque Axel te escucha Axel se siente en la mesa y discute y negocia bueno Axel no se le hizo ningún paro y no obstante y este dato es bastante bastante llamativo también más allá de que el salario docente en la provincia viene cayendo fuerte a partir de 2009 hay una tendencia a la caída y a partir de 2015 vuelve esa tendencia se ratifica ¿qué es lo que se ve? que la lista oficialista la lista celeste la de Varadel en las elecciones no viene perdiendo votos e inclusive en relación a la última o sea la última fue en 2022 la anteúltima fue en 2017 ganó votos obtuvo un 81% logró una victoria aplastante y eso obviamente nos hace pensar qué es lo que está pasando en la docencia y hay muchas explicaciones para eso qué es lo que está pasando en la docencia que bueno que lleva a qué con salarios cada vez peores que nunca llegan a alcanzar aquel pico de 2008 2009 al menos en la provincia de Buenos Aires se siguen reafirmando los dirigentes sindicales que están aprobando e inclusive no sólo aprobando en términos de salario sino también aprobando en términos de que no le hacen un paro nunca estas caídas salariales bueno y por último acá algunos algunas conclusiones interrogantes primero como primera conclusión el salario docente se mueve con distintos niveles en todas las provincias de manera similar eso qué quiere decir que prácticamente no importa tanto si bien importa pero no importa tanto el color político mal o bien los salarios docentes se suelen mover todos parecido quizás alguna provincia un poco más una provincia un poco menos pero el movimiento general es muy similar entre provincias después segunda cuestión el salario docente también se mueve de manera similar al salario promedio de la clase trabajadora lo que obviamente nos remarca algo que es una verdad de perorullo pero que vale la pena siempre remarcarla que es que los docentes somos trabajadores y somos pertenecemos a la clase trabajadora y somos trabajadores de la educación que muchas veces bueno estamos en una profesión que siempre encontramos alguno que otro que se cree que no sé que es entre comillas clase media bueno no el salario docente está muy ligado al salario de la industria está muy ligado al salario de la construcción está muy ligado a los salarios de toda la clase trabajadora eso que quiere decir si se mueve para arriba los salarios de toda la clase trabajadora el docente no puede si se mueve para abajo perdón no puede esquivar por mucho tiempo esa caída salarial como si se mueve para arriba todos los salarios de la clase trabajadora y bueno de una u otra manera al docente también le van a llegar esas mejoras salariales así que eso es una cuestión importante bueno también reafirmando todo el trabajo que mal o bien estoy haciendo hace tiempo que es de vital importancia tener información sistematizada de la realidad para incidir políticamente a mí me pasa que yo trabajo en muchos profesorados en muchos no en dos dos profesorados y siempre está en los grupos de whatsapp el militante celeste que te dice no vamos a aprobar esta propuesta porque el salario viene subiendo y yo siempre soy el palo de la película que le digo no mira de tal fecha a tal fecha el salario cayó tanto cayó tanto subió tanto cayó tanto y bueno un poco para para desactivar esas mentiras para discutir políticamente en momentos donde parece que los datos poco importan pero que básicamente hay que tenerlos y hay que y hay que ponerlos sobre la mesa ahora bien como interrogantes que son interrogantes que surgen en provincia pero que también los transfiero a capital y los pongo sobre la mesa para el debate bueno la primera gran cuestión ¿por qué en provincia de Buenos Aires ante un salario ante un salario que viene en caída que tendencialmente viene caída a veces que sube un poco pero una vez años puntuales pero la tendencia es a la caída igualmente la celeste tiende a ganar el oficialismo sigue ganando y de hecho en la última elección obtuvo todavía más porcentaje de votos que el que venía logrando ¿por qué se da esto? hay que repreguntarse si qué es lo que nos lleva a los docentes a de una u otra manera a legitimar en su cargo a básicamente a dirigentes sindicales que que no están haciendo bien su tarea por decirlo de alguna manera que no están defendiendo las condiciones de venta de la fuerza de trabajo por lo tanto bueno hay que repensarlo no sé cómo está la situación en Cava pero lo planteo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y después por otro lado una cuestión importante que creo que en Cava también debe ser similar que en provincia de Buenos Aires los debates se dan alrededor de la cuestión salarial no obstante las condiciones laborales tienden a caer sistemáticamente programas como el FINES como el FORTE no sé en capital los nombres que tienen estos programas pero básicamente lo que hacen es precarizar cada vez más a los docentes y ponernos en un lugar de trabajadores con cada vez menos derecho es decir a los sumos se está discutiendo la evolución salarial y se está dejando completamente de lado e incluso en determinados casos como por ejemplo fue el FINES se los se va a militar desde el desde el sindicato preguntarnos por qué se da esa situación que no se habla de condiciones de trabajo e incluso el sindicato milita esta precarización como puede ser el programa FINES y bueno obviamente también lo pongo sobre la mesa no conozco la realidad de Cava bueno bien hasta aquí la exposición y bueno nada como temas sobre la mesa como para charlar y discutir y poder intercambiar buenísimo a ver bueno Fabián adelante no Cristian cuando vos me dices en términos reales empezaste la exposición en términos reales ¿qué tomás? ¿una canasta? ¿con qué referencia? ¿el sueldo real? el valor real se toma el salario yo bueno los valores anuales son a pesos del 2023 y los valores mensuales son a pesos de mayo del 2024 ¿qué es lo que se hace? se toma el valor nominal del en el caso de los años del 2023 y en el caso de los meses de mayo del 2024 y para atrás a los valores nominales de los años anteriores voy a usar un tecnicismo pero para que se entienda se los desflacta por medio del índice de precios al consumidor del IPC del que el que dan una vez por mes entonces en función de eso un poco lo que se se quiere decir es bueno a ver pongámosle voy a tirar un número en el aire 30.000 pesos del año pasado ¿cuánto es de guita de hoy? y entonces bueno de guita de hoy son 60.000 ponele estoy tirando datos en el aire de esa manera se comparan los 30.000 pesos del año pasado el salario del año pasado del docente en este caso no sé maestro de grado sin antigüedad con el salario de hoy y entonces se ve si tiene más o menos poder de compra si puede comprar más en el supermercado o no bueno obviamente ya sabemos que los salarios de este año compran menos en el supermercado que los del año pasado ¿no? pero bueno básicamente ese es el proceso técnico que se lleva adelante se lo denomina bueno deflactar o actualizar depende de dónde a dónde lo llevemos pero llevar a moneda homogénea se le dice también en economía llevar a moneda homogénea moneda comparable porque obviamente si vos el año pasado ganabas 30.000 y este año ganás 50.000 en términos nominales ganás más pero la la pregunta es esos 30.000 compraban más o menos que los 50.000 de hoy y bueno esa es la operación matemática que se hace hola ¿qué tal? bueno disculpa si un poquito tarde por considerar la URO bueno muchas gracias Cristian por la charla muy interesante muy clarificadora la verdad que tengo un montón de preguntas no porque me haya no quedado claro lo que vos dijiste sino porque mi cabeza como que quiere ir mucho más tengo varias pero bueno quiero ir un par y después de última si algún ningún compañero después sigo tengo varias si hay tiempo ¿no? la primera que se me ocurrió es si vos decís que los alegrados docentes evolucionan de acuerdo a lo que yo entiendo a la disponibilidad de ingresos fiscales disponibles ¿no? y también como que están acoplados reflejan bastante la evolución de los trabajadores de los otros sectores de trabajadores estimo que en particular los registrados podríamos decir entonces que hay una relación directa entre lo que serían los ingresos fiscales y la evolución económica general podría decirse eso porque bueno si nosotros seguimos los ingresos fiscales y los trabajadores del sector privado quizás sigan actividad económica y vamos tan juntitos se me da se me da la sensación esa el encuentro esa explicación que está esa relación vendría por ahí ¿puede ser? sí, 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 sí a ver básicamente los salarios por lo general si bien tienen alguna algún desacople pero de corto plazo pero por lo general se suelen mover al ritmo del ciclo económico entonces cuando el ciclo económico tiende a crecer a su vez a su vez por lo general para que crezca y que crezca en el mediano y largo plazo tienen que haber disponibilidad de ingresos fiscales y esos ingresos fiscales son los que bueno finalmente posibilitan mayor nivel salarial obviamente que esto ya que ya que lo nombrás no quiero no quiero ser determinista ni mecanicista obviamente que hay lugar para la lucha ¿no? sino veamos lo que pasó con los trabajadores de misiones ¿no? que prácticamente duplicaron su salario por medio de la lucha no obstante para que se dé eso se tiene que dar un proceso similar al de misiones que esos procesos se suelen dar en lugares muy particulares como por ejemplo el caso de misiones que bueno dieron vuelta a la provincia prácticamente pero si de no darse esos procesos mal o bien siempre uno termina un poco a la suerte de cómo vienen los recursos fiscales y otro elemento importante cómo vienen las pretensiones del mismo gobernador para en esa en ese año o ese par de años si quiere reelegir tira un par de un par de de puntitos más en la paritaria y si le queda lejos la reelección y bueno se pone a ajustar un poco desgraciadamente el salario docente de no haber procesos de lucha generalizados e importantes bueno un poco depende de esto de la disponibilidad de recursos fiscales perfecto perfecto y nada esto es una pregunta más de índole hago una más y después ya dejo el micrófono una de índole más política quizás económica pero bueno a ver me sugería esta cuestión nosotros acá en Santa Fe también lo conduce la celeste el gremio bueno yo soy delegado gremial soy trabajador docente acá lo que es el departamento de la ciudad de Rosario de los 19 departamentos de la provincia bueno usted en provincia de Buenos Aires le dicen partidos son la única provincia de los departamentos le dicen partidos el resto de las 23 provincias le hicimos departamento acá de los 19 el departamento de la provincia de Santa Fe cuatro lo controla multicolor bien bueno a ver y la chiquena que tengo de muchos docentes apolíticos que no están politizados inclusive son gente pro que piensa es a ver la celeste a Perotti al gobernador peronista que acaba de terminar el mandato el año pasado no le hacía ningún paro ahora le vienen a hacer todos los paros a Pujaro al gobernador no peronista que venga a turno y realmente o sea tiene razón en lo que dice obviamente que hay que nivelar para arriba no nivelar para abajo o sea el problema no es que no hay que hacerle paro así como no le hicimos para a Pujaro no hay que hacerle paro a Pujaro el problema es que habría que haberle hecho paro a todos los que atacan nuestra condición de trabajo pero realmente con estas conducciones defender esa posición como que viste todo lo que toca mancha todo lo que toca mancha entonces realmente ponerme a defender por más que la multicolora acá puse el paro ponerme a defender algo que está sosteniendo la celeste no sé es difícil lo que digo quizás sea pero es difícil realmente en ese contexto ese compañero defender el paro eso nada más es un comentario una pregunta pero bueno si te ocurre algo para interpelar al compañero no yo muchas veces a ver yo creo que no siempre todo paro es correcto en términos de táctica y estrategia política ejemplo en la provincia yo lo discutí mucho con los compañeros de la multicolor este año no pero el año pasado se dio un proceso de paros a repetición sueltos que ya para a mi gusto de ver que yo además de trabajar yo en la provincia tengo pocas horas pero bueno mando a mi hijo a un jardín público y estoy en el grupo de padres y bueno con todo eso que conlleva y los paros esos que se daban repetidos y sueltos y que cada dos semanas caía uno o dos paros y la verdad es que ya perdía el sentido perdía el sentido para porque la comunidad la comunidad educativa ya ni sabía por qué se daban los paros no se construían los paros políticamente que bueno para mí eso tenía un serio problema en términos de pensar el paro como una herramienta política no como una forma de queja y ya sino nada pensar el paro si se quiere con una perspectiva de bueno vamos a ganarnos a la familia vamos a ganarnos a los padres el apoyo y demás etcétera yo creo que no siempre hay que hay que pensar en términos de barricada y vamos con el paro y el paro más largo y el más indefinido y el más porque muchas veces nos terminan jugando en contra con esto obviamente no estoy diciendo no hay que parar para nada pero lo que sí digo es bueno pensemos qué sentido se le da al paro porque bueno muchas veces no se termina no termina teniendo el sentido que se pensaba que iba a tener de cara por ejemplo a la comunidad educativa gracias perfecto bueno muy buena la charla Cristian y los datos están buenísimos coincido mucho con esto último que decís me parece que va en la línea un poco de la crítica al luchismo digo a bueno mostrar si vamos a luchar por lo que sea cuando no hay una construcción que está organizando la clase como vos decís en una situación como el marco educativo que queda aislada descolgada del resto de la comunidad así que está está bueno te quería hacer una pregunta con esto subiéndome un poco a lo que había mencionado a lo que había recapitulado Guido quería saber si primero entiendo no sé si estoy entendiendo bien entiendo que esta evolución salarial es en referencia a los trabajadores de la educación pública o sea no privada mirá en la provincia al menos no sé en capital corríjame alguien de capital en la provincia el salario está atado es el mismo no sé en otros en otras provincias en otros distritos en la provincia lo que cobra los salvo porque los hay pero son muy particulares los colegios top 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 de elite que bueno que quizás algún docente que lo quieren tener como figurita le pagan un plus pero los colegios parroquiales la paritaria está atada a la que de hecho hay muchas veces bronca entre nada los docentes que dan en público y los docentes que dan en privado una bronca para mí que no es injustificada pero bueno ya que que tal lo comento porque bueno obviamente en el privado no tenés herramientas de paro porque te echan entonces bueno en el privado no se hacen los paros y y después el privado recibe el beneficio del paro pero bueno obviamente hay que entender al compañero que está trabajando en el privado de que si hace un paro lo echan y necesita poner el pan en la mesa así que pero bueno desgraciadamente ha pasado ha pasado de nada en grupos docentes de gente que le dice eso a un compañero que realmente muy mal gusto para mí ok gracias entonces no sé si el link que hice es correcto porque si se incluye a los trabajadores de nivel de escuelas o lo que fuera privados no sé si está bien pero me preguntaba esto que vaya de la mano con el ingreso fiscal está relacionado con con que sería trabajo improductivo esto de productivo o improductivo con que se pueda considerar categorizar como trabajo improductivo o no no hay una relación ahí en sí si nos ponemos en estrictos con con lo que se entiende por trabajo productivo o improductivo podemos decir que justamente en los privados es productivo porque genera plusvalía y en los públicos no genera plusvalía no obstante va más allá de eso en términos de que bueno hay guita y quiero ganar la próxima elección doy aumentos y por ejemplo la provincia no sólo se va no sólo se ve desde el lado de del salario directo sino que por ejemplo una herramienta política que ha tenido de una u otra manera los distintos gobernantes peronistas fue dar algunos que otros beneficios de cara a las elecciones por medio de la cuenta DNI del banco provincia por ejemplo acá para la elección la del 2019 antes de la elección un par de meses antes de la elección tenías creo que un 30% de descuento en la carga de nafta por ejemplo si eras docente bueno obviamente pasaron las elecciones al segundo mes después de las elecciones desapareció ese 30% en el ahorro de nafta son herramientas políticas que tienden a utilizar obviamente a ver hay un grado de libertad que está limitado por la disponibilidad de recursos si hay más recursos hay más libertad a la hora de mejorar salarios en lógica política y si hay menos recursos hay menos libertad y obviamente también como dije mediado por cuál es la lucha que hay si uno no la lucha y el gobernador no le interesa dar muchos aumentos porque no la ve que se pueda reelegir y bueno sí vamos a estar ahí atrás de hecho por ejemplo acá en la provincia se ligó si ahora no no lo tengo en pantalla pero en el a partir de 2009 2008-2009 el salario lleva el pico y tiende a caer y después tiene un nuevo pico en el año 2015 en ese año 2015 se dieron dos cuestiones muy importantes la primera que bueno obviamente Scioli era el mal menor peronista para la elección presidencial y era el gobernador de la provincia y a su vez en el 2014 se dio un proceso de lucha muy fuerte en la provincia que un poco si se quiere se relacionaba que primeramente Varadel y todo el peronismo progre tenía Scioli como como el enemigo y entonces le hizo varios paros y demás con los límites que puede llegar a tener una burocracia pero le alentó algún que otro paro y el salario venía cayendo de 2009 entonces se dieron dos cuestiones mucha lucha y pretensiones políticas del gobernador y bueno eso redundó en que ese año pusieron ITA desde Nación y bueno hubo un crecimiento salarial en ese año y después bueno como vimos siguió la senda decreciente pero principalmente esos son los principales determinantes que yo veo al menos en la provincia de Buenos Aires después habría que analizar y que estaría bueno por eso siempre aliento a que yo esto lo hago más bien como como un hobby de juntar información como un ciruja de los datos que junta cosas vaya a saber para qué después sale alguna que otra charla pero no soy un especialista en los salarios pero estaría bueno que nada que investigadores se pongan a estudiar fuerte esto porque es re necesario para la lucha sindical docente ¿no? es re necesario tener tener esto bastante claro genial gracias Cristian Ricardo después Mariano la pregunta viene relacionada con una sorpresa nosotros tuvimos la el ciclo de charlas de algo mucho más abstracto podríamos decir que era la economía de los gobiernos de los 20 años que iban no más o menos una cosa así de los la economía de los gobiernos de los 20 años del 2002 al 2022 y nuestras reuniones con ese tema bastante general fueron más nutridas que esta eh hago esta introducción por lo siguiente eh vos mencionaste recién vos mostraste la la falta de conflictos en el periodo de Kicillof contaste algunos datos que podrían ser eh compensatorios o sea el chantaje peronista de darte alguna cosa que te la pudo sacar en cualquier momento ¿no? hoy estábamos hablando de los las finalizaciones de contratos a monotributistas en dependencias públicas que es la expresión la cara horrenda de la combinación entre el que te acompaña al patíbulo y el que suelta la correa de la guillotina ¿no? pero el que te acompaña al patíbulo que suele no tener mucho mucha prensa es un personaje importante llevarlos hasta ahí pero entonces la pregunta es esta y la pregunta viene a repreguntar sobre tu interrogante ¿cómo gana la Celeste? la cuestión es así como pareciera que es más interesante y nos está pasando en otras charlas que hacemos más interesante discutir política que gremiarismo o dicho en otros términos que hay una percepción de que lo inmediato no es un camino porque es agotador algo que pasa siempre además en el sindicalismo cuando hay inflación todas las semanas salir a pelear algo uno se da cuenta que eso es imposible sostener y ganar sé que tus investigaciones son un sobredato en este caso del salario pero la Celeste gana en un sindicato que se mantiene igual gana en un sindicato que se mantiene porque hay algunas compensaciones de otro tipo a veces te dan útiles escolares y esas cosas entonces son afiliados a una mutual que votan la conducción de la mutual pero no la consideran una conducción de lucha gana un sindicato que cada vez tiene menos afiliados porque podría ser que la relación sindicato clase obrera esté muy lastimada algo que está claro en la relación sindicato peronismo clase obrera ¿no? decir hoy peronismo clase obrera ¿para qué pierden los lugares donde hay una clase obrera? o pierden muchos votos ¿La Celeste es el sindicato que nos permite una referencia? ¿O La Celeste la dan? ¿El sindicato que gana La Celeste o va ganando algo que ya nos sirve como referencia? Bien bien es un punto es un punto importante el que voy a dar mi visión no tengo no es una verdad absoluta pero bueno lo que uno ve desde el lugar docente eso sí tengo datos el porcentaje de afiliación cada vez tiende a ser menor eso es cierto acá no tengo el número pero venía venía en caída al menos en la provincia eso sí es seguro después yo creo que y acá vamos a la opinión a la hipótesis lo que tiene La Celeste es una base importante de activismo de activismo progresista por decirlo de alguna manera que muchas veces tiene como su último bastión y tiene muy buena presencia en los lugares y presencia en términos hasta te diría de confraternización por decirlo de alguna manera ¿qué quiero decir con esto? y que también empalma mucho los valores más generales que puede presentar La Celeste empalma mucho con los valores docentes en general ¿no? cierta progresía cierto tipo de nacionalismo y por ahí a ver el docente vamos a ponerle el docente más conservador directamente ni se afilia pero el docente afiliado tiene empalma mucho con esos principios que al menos en la provincia plantea plantea Varadeli y todo su su aparato ¿no? en ese sentido yo creo que bueno sí tienen tienen un punto muy importante la despolitización que se viene dando y todo el proceso de 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 desafiliación y y sobre todo un esquema también eso implica mucho en la provincia un esquema donde tenés que tener varias horas para poder afiliarte y que no te saquen el 30% del salario eso es un dato para nada menor porque por ejemplo uno se afilia a cualquier sindicato es el 2-3% de cuota sindical bueno en la provincia lo que está pasando no sé de cuándo data eso pero pasa de que no importa si vos tenés dos horas o si tenés un cargo completo a vos se te se te retiene el valor del cargo completo de inicio entonces alguien un docente secundario que agarra dos horas si se afilia le retienen lo mismo que le retienen a una maestra de grado que agarra un turno completo entonces claro eso es muy muy espantafiliado por definición yo creo que también es como un aporte mínimo eso es lo mínimo que puede pagar claro claro porque se inventó una especie de coseguro como Ioma anda muy mal en la provincia Suteba creó un un coseguro médico y que ese coseguro médico es obligatorio y el coseguro ese aporte mínimo es el aporte de un de un cargo de un cargo completo entonces uno es docente de secundario pongan ley agarra dos horas y por ahí se te va el 40% el 50% del ingreso en el aporte entonces eso espanta mucho al afiliado espanta muchísimo al afiliado y eso yo creo que también va de la mano un poco con esta cuestión de despolitización y uno tendría que preguntarse si si realmente no sé si toda esta situación no le termina sirviendo a la misma burocracia para reproducirse en su lugar de burócrata de burócrata ¿no? eso buenas noches buenas noches a todos ¿se me escucha bien? si se escucha ah fenómeno porque estoy con la tablet bueno en cierta forma creo que la pregunta que tenía tenía un punto en común con la con la que hicieron recién yo aclaro no soy docente soy hijo de docente que laburó toda su vida en la docencia y esposo de una docente hace 14 años ella está en la docencia hace 15 con lo cual todo lo que es la experiencia docente y todo esto lo tengo para quienes son docentes saben que la mayor parte de sus amigos son docentes así que las reuniones normalmente las reuniones a las que hoy con mis señoras son siempre 7, 8 que hablan de docencia de la escuela de lo que hicieron de esto de aquello y lo otro más allá de esto yo justo el otro día estaba haciendo un trabajo de investigación y entre algunas de las cosas había encontrado una nota de Infobae bastante reciente en la que se pregunta es Infobae todos sabemos cuál es la línea editorial de Infobae por qué no considerar posible un futuro laboral sin sindicatos decía al final de la nota termina con una frase bastante elocuente para el que va a buscar el tipo de información que brinda Infobae y dice claramente existe un futuro en donde los sindicatos no tendrán razón de ser después de un argumento en el que dice que la tendencia a que los trabajadores cada vez se sindicalicen menos brinda estadísticas que en cierta forma reflejan una parte de la realidad y hablando muchas veces con docentes y con personas en general que desconfían un tanto de la sindicalización se genera esto yo siempre advierto cuando escucho estas cosas estas críticas contra la sindicalización la sindicalización siempre le señalo vos tenés dos vías vos podés criticar la acción sindical las podés criticar por izquierda y las podés criticar por derecha lamentablemente la mayor parte de las críticas que escucho del sindicalismo siempre vienen por derecha son todos unos chorros son todos unos babas no sirven para nada no sirven para esto para aquello para lo otro más o menos todos lo sabemos nunca he escuchado críticas en el sentido de decir no representan nuestros intereses como trabajadores no nos ayudan por ejemplo no se ve plasmado en aumentos salariales y ante todo esto la cuestión también que muchas veces pienso es cuánto es el grado de relación que tiene que los sindicalizados ya no ven en los sindicatos un arma de acción política ni siquiera de participación o de diálogo sino simplemente como una especie de servicio algo que que consumen que saben que pagan como pagarían Netflix como pagarían una obra social y que cada tanto lo requieren para hacer algún tipo de reclamo y bla 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 esto con mi esposa lo he visto en particular que se ha sindicalizado este último año en UDOCVA y nunca estuvo sindicalizado en los 14 años anteriores mayormente porque como decías vos trabajar en escuelas privadas cuando estás sindicalizado y vas a buscar trabajo en una escuela privada es bastante probable que no lo consigas y solo ahora que empezó a ser estatal lo hizo con lo cual mi pregunta en concreto sería ¿cuánto hay de cierto cuánto este análisis que haces vos en el que se ve claramente que 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 no hay por lo menos por parte de los que representan a los movimientos sindicales no hay una representación real material que se manifieste en salarios que se manifieste en mejores condiciones de trabajo no 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 es parte contribuyente a que a que la gente simplemente descrea por lo menos en la rama docente en otras se verá pero que descrea cada vez más de de la actividad sindical además del hecho bueno obviamente de la influencia de los medios no sin lugar a duda que a ver los malos resultados de la actividad sindical desalientan a la a la afiliación porque básicamente el trabajador de a pie no no ve ningún resultado en en cederle el 2 3% de su salario a un sindicato que no te defiende y yo creo que ahí justamente por todas las cosas que vine comentando de que bueno que el salario docente cuesta mucho que alguna provincia se corte sola y demás yo creo que ahí hay una cuestión importante con los límites que podemos llegar a tener o la dificultad que podemos llegar a tener haciendo sindicalismo en docentes ¿en qué sentido? si uno ve algunos sindicatos que por decir de alguna u otra manera funcionan bien y que tienen una un porcentaje de afiliados muy alto no sé por ejemplo yo trabajo para el sindicato del neumático el sindicato del neumático la afiliación es más del 90% no me acuerdo del dato exacto pero es un montón aceiteros aceiteros la afiliación es también casi el 90% inclusive bancarios bancarios tienen un grado de afiliación no tan alto como puede ser el neumático puede ser aceitero pero pero ¿qué pasa en esos sindicatos? en esos sindicatos el que pone la cuota social ve algo que digamos pone para algo por decirlo de alguna manera y en el sindicato docente es muy difícil viendo la la realidad del salario docente nada ver esos resultados que solamente llegan poniendo una situación como la de misiones porque después muchas veces pataleamos como como docentes y no obtenemos nada y de cara a las bases nada no 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 hay nada para para mostrarles nada para para exponer como como logro y en ese sentido es muy difícil obviamente hacer sindicalismo opositor sindicalismo de izquierda en un mundo donde los salarios docentes están bastante ligados a infinitas variables que muchas veces no dependen de nosotros y es un un gran desafío obviamente para para los docentes docentes de izquierda hacer algún tipo de construcción en un rubro como este que distinto a lo que puede ser no sé aceiteros o el neumático que en algún punto se puede disociar aunque sea poco mucho corto largo plazo se puede disociar de de la evolución general de los salarios en la docencia es muy difícil y creo que va ahí hay que pensarlo yo no estoy en condiciones no me siento en condiciones de pensar una estrategia muy superadora no realmente soy bastante limitado en eso y admito mi limitación muchas gracias bárbaro bárbaro bueno en relación a lo que decía recién Mariano si la crítica tiene que ser constructiva pienso porque muchas veces como yo el comentario que había hecho antes esa crítica destructiva viene más a tirar para abajo el sindicalismo si no sirven para nada se me ocurre y bueno te tiro un par de cosas Cristian y contestame lo que vos quieras lo que te parezca más productivo lo que te parezca que tenga mejor devolución te tiro varias y vos después decime que contestame lo que quieras pero bueno vos recién es una duda que tenía que no se puede disociar tanto la evolución general de la docencia que del resto de los trabajadores como si por ejemplo lo pueda hacer un gremio como aceiteros yo te pregunto realmente no se puede digo porque a ver si el estado es una recaudación fiscal más progresiva no puede de alguna forma pienso contestablemente parezca te pregunto si tocamos fondo en esta caída que estamos sufriendo ahora en la crisis y pueda dar una perspectiva de que empiece un leve ascenso o todavía vamos a seguir cayendo también esto es una cuestión más de comentario que le pregunta pero la precarización extrasalarial acá en Santa Fe lo que fin es todo eso gracias a Dios no hay ahora lo podemos pensar en términos de infraestructura paupérrima falta de útiles o sea en alguna escuela no hay borrador y te dan una bailarina toda sucia obra social que cada vez cubre menos hay más copado jubilación si tenés un problema con el sindicato o con alguna autoridad de la escuela no te defienden el comportamiento de los chicos cada vez peor la exigencia cada vez menos el proceso educativo se degrada simbólica y materialmente también te quería preguntar si el IPC realmente refleja los los consumos del sector docente es decir si el IPC es un índice veraz de para realmente evaluar si se mantiene el poder adquisitivo de los salarios en el tiempo sobre todo se me ocurre el tema de la intervención que hizo el quillerismo en su momento tocando los valores bien agrego que acá en la celeste muchos dicen que gana por fraude porque por ejemplo no deja fiscalizar las elecciones en el departamento de Santa Fe Capital la multicolor al menos alega eso que no lo dejan entrar a fiscalizar o sea que si bien no dicen no es fraude le echan un manto de duda después no hacen nada hacen un desastre no quiero que quieran hacer nada lo último que digo tema aporte sindical y burocratización acá acá el aporte es de acuerdo a las horas pero no hay un mínimo ahora lo que hizo el sindicato es establecer que los no afiliados paguen aporte igual paguen un porcentaje de los aumentos que se empiezan a conseguir entonces se dice que lo que están apuntando es la euro que necesitan el sindicato porque como ahora van a pagar aportes todos no le va a interesar más afiliar a la gente voluntariamente y total ya tienen la vaca la vaca atada entonces bueno si querés hacer una observación en ese sentido es una realidad local de santa fe y por último esto es lo último que digo eso que voy a decir lo del sindicato como servicio es tal cual porque a los delegados a veces el otro día hablamos siento que nos tratan como sirvientes porque nos vienen a tratar realmente como cuando se llama a alguien inteligente y la gente maleducada sin conciencia de clase lo atiende mal al pobre empleado bueno como que te vienen a decir mira vos solucionaron el problema para eso sos de lega como que te hice un favor de votarte y como que dame una solución o sea ese es el grado de falta de conciencia de clase y de despolitización de no todos pero algunos compañeros perdón fue un montón de cosas lo que quieras voy a intentar voy a intentar bueno a ver aceiteros bancarios son sectores que tienen una rentabilidad muy elevada y por lo tanto tienen para disputar muchísimo y entonces se pueden desacoplar no están tan justos por ejemplo en ese sentido no sé por ejemplo comercio es un sector que tiene baja productividad y por lo tanto tiene poco para disputar ganan poco porque los dueños de los comercios son garca sí pero aunque fuesen bueno y quieran repartir no tienen tanto para repartir ahora los de aceiteros o los bancarios tienen la posibilidad de si se quiere desacoplarse ¿por qué? porque tiene una torta gigante ¿se están llevando a su casa un sueldo bueno? sí pero hay una torta muy grande que a ver llegado al punto se podrían llevar más si vamos al caso se podrían llevar más porque bueno hay una torta muy grande en en el lado docente a ver no es que hay una torta porque no hay una producción mercantil en ese sentido pero sí hay recursos y que esos recursos hay la verdad muchas necesidades que de una u otra manera como docentes disputamos pero bueno de la misma manera que pedimos más salario los docentes piden más salario los médicos y no hay una torta tan abundante como si la hay en sectores aceiteros y demás en ese sentido bueno hay determinados sectores económicos que tienen una mayor posibilidad de desacoplarse de las generales que otros con esto no estoy diciendo que no no hay lugar para la lucha y para mejorar los salarios lo que estoy diciendo es que es más difícil en nuestro sector que para un bancario o para un aceitero simplemente eso no con esto no estoy llamando a la desmovilización lo que estoy diciendo simplemente es que bueno que a nosotros nos va a costar más nos va a costar más porque bueno hay que disputar y disputar fuerte después si tocamos fondos sabes que yo a ver tocamos fondos yo creo que si la economía ya hizo fondo ya hizo piso el tema hay que ver si en algún momento empieza a ir para arriba yo la veo bastante difícil al menos pensar una recuperación importante en el corto plazo después bueno buen dato que no sabía que en Santa Fe no tienen programas fines y no tienen programas de precarización acá en la provincia cada vez es más el porcentaje de docentes si bien sigue siendo minoritario hay que decirlo sigue siendo minoritario pero cada vez esa minoría es cada vez más grande y entonces cada vez más preocupante y tenemos cada vez más gente por fuera de el por fuera del estatuto docente gente que por ahí no sé no cobra guinaldo o no cobra vacaciones o que no se puede enfermar es realmente muy preocupante después si el IPC cubre las necesidades docentes a ver nunca el IPC cubre las necesidades específicas de una determinada profesión es un promedio y como como se dice en estadística en el promedio los enanos se ahogan ¿no? porque bueno los que el promedio del agua algunos lo deja muy por arriba otros muy por abajo habría que pensar un indicador específico de los consumos docentes que bueno en Argentina con el sistema estadístico que hay no existe en países más desarrollados hay sistemas estadísticos que te permiten inclusive si los sectores gremiales pondrían la guita que tienen que poner como por ejemplo hace aceiteros ponele aceiteros diseñó una canasta del trabajador aceitero y entonces mide continuamente cómo evolucionó la canasta del trabajador aceitero y en función de eso reclama reclama salarialmente habría que medir una canasta del docente pero bueno obviamente que eso lleva laburo y alguien siempre en ese caso lo hacen los gremios pero en este caso el gremio poco le importa la verdad al menos en la provincia de llevar esa medición y después ya que lo nombraste en la cuestión del fraude yo tengo un grave problema con cuando acusamos fraude cuando de la izquierda se acusa fraude a ver el fraude está mal y no no lo tienen que hacer no obstante tenemos cierta tendencia a que cuando perdemos es porque hubo fraude es como que hay una tendencia hacia eso yo creo que tenemos que saber en qué cancha jugamos y tenemos que saber que básicamente en cualquier sindicato más o menos burócrata si la elección va peleada te van a ganar por fraude porque es algo que pasa siempre un poco yo tuve este debate me invitaron en su momento a un seminario con tribuna docente cuando festejaron no sé cuántos años de que empezaron a militar como tribuna docente y yo les decía con el tema del fraude en la matanza en el distrito de la matanza nosotros tenemos que pensar que jugamos y que si quedamos parejo nos van a ganar por fraude entonces hay que apuntar a ganarle por un 60 a 40 porque si le pensamos ganar 51 a 49 ellos te lo dan vuelta con fraude te agarran dos o tres dos o tres urnas de voto te la te la fraguan y ya está entonces nada ahí hay que pensar que en deporte de contacto se dice que para ganarle al campeón hay que noquearlo porque si vas a las tarjetas el campeón siempre el jurado vota para el campeón bueno en un sindicato burocrático a la burocracia hay que hay que darle hay que darle una paliza en las urnas porque si no si vas a a juntar voto a voto para mí ahí podemos siempre perdés es muy difícil ganarle el voto a voto muchas gracias estoy anotando todo justamente está en juicio moreno por el fraude de la estadística del INTE se está sustanciando el juicio pero son cuatro de máxima no sé la pena máxima de cuatro años una cosa nada recomiendo que si les interesa este debate sobre el fraude vean el debate ese en el seminario de tribuna docente ¿no? porque bueno es un debate que dio vuelta y tuvimos un intercambio bastante interesante nada que hay que pensarlo hacia dentro de la docencia ¿no? hasta qué punto podemos seguir planteando la cuestión del fraude como 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 problema y no lo pensamos como un elemento constitutivo de cualquier sindicato burócrata ¿no? los sindicatos burócratas funcionan con fraude y si le queremos ganar nos tenemos que ensuciar las patas y y pasarle el trapo porque si no siempre nos van a ganar con el fraude pero además a ver agrego algo a ver acá en a ver acá en la celeste controla la provincia de santa fe pero la multicolor controla el suco de la provincia que hay más gente controla rosario entonces a ver multicolor alega no nos dejan entrar a controlar en santa fe jamás lo judicializaron jamás nada en cambio nosotros somos buenos y democráticos y dejamos que entren a fiscalizar en rosario a ver uno no va con una navaja a un duelo de pistola, si te están haciendo eso no lo dejés, porque ganamos perdemos justo nosotros, no lo dejés entrar acá en Rosario y hacés fraude vos también o realmente tronás cielo y tierra acá acá cielo, el secretario de AMSAFE, Rosario inclusive es tímido, no quiere ir a hablar, ni siquiera logra imponerse para ir en los actos a hablar en la ciudad de Santa Fe que le da el micrófono como delegado del departamento como más afiliado de la provincia de Santa Fe, porque Rosario es más grande que el departamento de la capital, o sea por eso realmente yo a veces dudo, esto te lo dejo como una pregunta dudo si lo que hay, dudo si no hay una connivencia, además de que hay un pacto hay un pacto yo realmente dudo si realmente es que no quiere ganar la multicolor y hay alguna cosa con la otra con la celeste, porque a veces es una tibieza que a mí me cuesta pensar que no hay una complicidad, a mí realmente yo en el fondo creo que algunos cuadros tienen alguna complicidad con la celeste No, yo la verdad no lo conozco a Casiero más lo he escuchado Juan Pablo Casiero, Juan Pablo Casiero pero no lo conozco pero acá al menos en la provincia no hay ningún tipo de complicidad no obstante, bueno siempre la disputa es fuerte y obviamente hay una cuestión que es muy importante para disputar en sindicato tenés que imponerte eso guste o no digamos es muy difícil ganarle a un burócrata con buenos modales por decirlo de alguna manera o sea, se te tienen que cruzar muchas circunstancias para ganarle al burócrata con buenos uno teniendo buenos modales nada se me vienen a la cabeza los casos que yo conozco de recuperación de sindicatos grandes no sé el sindicato de aceiteros cuando lo recuperaron lo tuvieron que cagar a trompada un montón de burócratas que le iban a paratear una asamblea el Zutna en su momento una asamblea en San Fernando Aguaseico lo tuvieron también lo tuvieron que sacar prácticamente entre todos los guardaespaldas porque lo querían matar a golpe Gusto no es un barro que si si uno juega en ese barro tiene que saber que se ensucia Gusto no es así no, no son preguntas eran dos comentarios que quería hacer de todo lo que se estaba hablando por por las cuestiones gremiales una es que coincido totalmente con Cristian para ganar un sindicato hay que ganarlo claramente inclusive hasta puede ser una desgracia ganarlo ajustado porque la tarea por delante y el tamaño de los obstáculos es como una huelga si hay que votarla no hay que ganar por un voto una huelga una moción de huelga ganada por un voto está condenada es preferible que gane la que no quiere la huelga y seguir preparándola para otro momento porque no se trata de la democracia formal sino de lucha de clases entonces las condiciones no son numéricas y la otra es una cuestión semántica pero a mí me sirve para mí las críticas son simples parciales nunca derecho de izquierda porque si yo llamo de derecho una crítica me pierdo un núcleo de verdad que es importante por ejemplo reconocer que los sindicatos dirigidos por el peronismo son una mierda y que la la razón por la que la afiliación ha bajado históricamente no es porque la gente es tonta o es reaccionaria es porque está dirigida por una manga de burócratas de asesinos entonces no nunca hay que olvidarse que está dirigida por burócratas de asesinos entregadores ¿no? van la cine hay una historia y las personas que desconfían de los sindicatos no están diciendo algo socialista pero hay algo verdadero en que los sindicatos están atados al Estado y que están en convivencia con las patronales y que entregan compañeros y ese núcleo de verdad no se puede perder porque si no mucha gente que está enojada con los sindicatos por quienes los dirigen no podemos tener un diálogo y eso no es de derecha eso es razonable como él tiene su núcleo su núcleo reaccionario defender los sindicatos bajo cualquier condición por ejemplo como están estatizados esos son aspectos que no no son defendibles o una serie de condiciones cuando están atadas a la patronal etcétera etcétera a mí eso de que las críticas son parciales me sirve para pensar un diálogo con los compañeros qué de lo que está diciendo razonablemente cuando es algo yo sé numeroso no lo que dice cada individuo pero cuando muchos compañeros dicen algo la gran pregunta es qué cosa razonablemente se está expresando ahí porque si mucha gente dice que hay que irse del sindicato debe ser porque el sindicato no sirve como dijo Cristian los sindicatos que consiguen por la rama en la que están mejores cosas están pobladas y los sindicatos que no las consiguen razonablemente se van a encontrar no razones para no estar ahí desde la más miserable ¿no? el aporte sindical que es una pequeña porción del salario cuando la guita falta y falta y falta empieza a ser un motivo para para desafiliarse les da bronca contestando lo que voy a decir es que también les da bronca a la gente porque a uno le hacen 20 paro y a otro no le hacen ningún paro y que inclusive es peor y obviamente si hay un núcleo de verdad pero inclusive a mí mismo porque vos decís realmente se deslegitima totalmente Varadel ensucia ese mierda el sindicato entonces después tenés que defender ese y decir el sindicato no es Varadel el sindicato somos nosotros el sindicato somos nosotros los trabajadores tenemos que tomar la dirección y sacar esta dirección a la mierda pero bueno ese es el argumento y la charla que hay que tener con el compañero es claro es claro es claro es eso primero cuando utilicé el término crítica de izquierda de derecha creo que Ricardo aludió a eso no era en carácter valorativo no estoy hablando de que una crítica de izquierda sea positiva y una crítica por derecha sea negativa simplemente como medida ilustrativa yo creo que ninguno de nosotros ignoramos que la mayor parte de las personas no hacen la lectura de su vida en código político y si uno a veces no utiliza esta forma de esta ilustración que tiene la sociedad de muchas cosas y no se refiere cuando uno dice estos son de izquierda sabe bien a qué se refiere cuando uno dice estos son de derecha también lo sabe yo a lo que me refiero con eso es que normalmente esas atribuciones de tan tajantes de decir estos son todos chorros que se puede también hacer esa lectura es de izquierda pero yo con lo que me refiero a izquierda es por qué no hacer esa lectura en el sentido de participación por qué no decir bueno esto ocurre si ocurre ocurre dentro del sindicato ocurre dentro del sindicato que yo pago a través de mi sueldo por qué no participar eso es a lo que voy yo mientras que algunos directamente dicen estos son todos chorros hay que matarlos a todos y borrarlos de la faz de la tierra votemos a mi ley hay otros que dicen esto no funciona pero quieren que el asunto funcione que entienden también y sobre todo ocurre muchas veces con los docentes que trabajan en escuelas privadas algunos tienen una posición casi como ahí el compañero Guido recién remarcaba tienen esa especie de alienación de no pertenencia a la clase en la que están y es como que se ubican siempre un escalón encima del docente estatal ya sea por lo que sea porque trabajan con otro tipo de chicos porque en muchos casos también ellos hacen una especie de reivindicación de que no van al paro nosotros no paramos nosotros trabajamos igual casi que ignorando de que si ellos cobran aumentos de sueldo es por el paro en muchos casos por la lucha sindical estatal y no al revés y bueno más allá de esto y de esa pequeña aclaración como venía como mencioné hace un rato como yo estaba trabajando esta cuestión que descubrí en estos últimos dos o tres años que como ha resuelto y voy a hablar de Estados Unidos como ha resuelto los problemas laborales de los nuevos mercados de trabajo que tiene Estados Unidos el mercado de videojuegos Amazon Starbucks y varias otras ramas ¿con qué? con la sindicalización mientras acá profesan la destrucción del sindicato la destrucción del sindicalismo en Estados Unidos mercados que no están regulados ni sindicalizados están empezando a sindicalizarse entre ellos industrias tan grandes como la del videojuego y otras que por absurdo que parezca están sindicalizadas hace mucho tiempo como puede ser la liga de baloncesto norteamericana la NBA en donde millonarios tienen una estructura sindical ellos hacen acuerdos hacen convenios con la NBA y por más absurdo que sea porque en algunos casos son tipos que ganan 60 millones de dólares lo que pasa que detrás de esos 60 millones de dólares que ganan ellos hay multimillonarios que ganan 20 mil millones de dólares por mes y ellos también se protegen de esa forma se protegen con logrando que les exijan menores cantidades de partidos y que se yo está bien podrás generar menos obviamente menos simpatía un laburante que apenas llega a fin de mes con un millonario pero al fin y al cabo las estructuras sindicales también están en los Estados Unidos y a veces muchos creen que este tipo de cuentos de la libertad de mercado y vamos a solucionar todos los problemas y dejamos que el que te tira la moneda sea el que decías sobre tu vida va a venir a solucionar algo y bueno como siempre termina siendo esta cuestión de por ver el árbol te terminás perdiendo el bosque bueno nada más de mi parte muy buenos esos datos que tiraste Mariano después por ahí te contactamos por privado para ver si algunas de las de las notas que hemos publicado tienen que ver con eso pero vos tiraste un montón de información que está buenísima que yo no tenía ni idea así que después vemos a ver si podemos hacer un cruce de datos para armar alguna nota o al menos para informarnos de todo eso que contaste perfecto si no hay problema si si combinamos algo armo algo no tengo un problema un poquito más más presentable que un informe más duro que más de números y de cosas así nos gustan los datos duros igual bueno cerramos acá bueno si cerramos nada no agradecer la invitación siempre es un gusto venir a charlar con compañeros tan valiosos así que bueno como siempre gracias y estamos al habla obviamente bueno gracias a vos Cristina perfecto compañero compañera nos vemos que ande muy bien abrazo grande hasta la próxima adiós compañero que ande muy bien Gracias por ver el video.